Música 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 Es la sensacional presentación de la señoría morenada Asociación Cultural Calapuja con el saludo tradicional a la quince del Carmen de Calapuja Música Abre mi calcito Agárralo, agárralo, agárralo Es de acá Música 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 A continuación, trompeta mayor de la banda, momentito la banda, trompeta mayor de la banda, vamos a guardar minuto de silencio en memoria de Dora Machaca Biza, que en paz descansa y de Dios goce. Minuto de silencio. Pon pausa, pon pausa. Está bien, tú. Oh, firme, mamá. O me agarran de... Me estoy quejando, ya. Hostia, la boca como grabó. Hostia, la boca como grabó.